Hola que tal, yo soy Yuyis y este es el canal de Ixomes en esta ocasión les traigo a compartir una rica receta, es muy rápida de preparar y muy económica vamonos a los ingredientes, vamos a necesitar carne seca para hacer esta rica receta 2 tomates o jitomates, guaje, una cebolla pequeña y un chile serrano o jalapeño así como 2 cucharaditas de aceite para freír o si prefieren manteca 6 huevos, estos pueden ser de su preferencia y vamonos a la preparación, ya verán que fácil es esta receta es original del norte del país de México y se llama machaca con huevo hay muchas variantes bueno vamos a poner los huevos para poderlos batir, mucha gente lo que hace es que va agregando uno a uno a la sartén para poderlos cocinar pero a veces sale uno que otro huevo ya descompuesto y no queremos eso así que es mejor batirlos perfectamente en lo que se calienta un sartén vamos a esperar y vamos al siguiente paso aquí ya tenemos una cacerola o sartén previamente caliente vamos a incorporar nuestro aceite vamos a esperar que esté caliente el aceite en lo que esperamos déjenme platicarles que esta receta es ideal para hacer burritos con machaca saben deliciosos también hay caldo de machaca y vamos a agregar nuestra carne el fuego tiene que estar medio alto y vamos a empezar para que se dore nuestra carne vamos a esperar de 2 a 3 minutos esto es rápido ya que la carne ya está seca así que es más fácil de que se dore vamos a revolver y aquí ya tengo todos los ingredientes finamente picados vamos a empezar con incorporar la cebolla una vez que esté traslúcida nuestra cebolla pues vamos a incorporar los demás ingredientes esta receta no lleva nada de sal porque la carne es salada cuando la ponen a secar pues la ponen a secar con sal para que se conserve y no se echa a perder la carne huele delicioso anímense a hacer esta receta y si la hacen pues comparten sus fotografías ya saben tengo facebook tengo instagram y tengo un grupo que se llama la casita de yudis y un blog que se llama ixomet así que vamos a esperar un momentito y ustedes la sirven para un fin de semana con la familia con tortillas de harina ideal un arrocito pueden también acompañarlas con frijoles refritos o aguacate una ensalada de aguacate sabe riquísimo y son muy famosos los burritos de machaca no tienen la idea de lo rico que huele y esta carne seca en puebla la conocemos como cecina y ya se las he mostrado también hay un rico caldo como les había mencionado al principio del video un caldo de machaca que es delicioso y pues el jitomate o tomate tampoco es que tiene que estar tan cocinado y es momento de incorporar los huevos que ya están batidos y incorporamos todos los huevos como les dije esta receta es súper fácil de preparar anímense a hacerla y no vamos a dejar que se haga como tipo tortilla sino que vamos a revolver de vez en cuando también la pueden acompañar de unas ricas tortillas de maíz no tienen que ser las tortillas de harina si es que no las encuentran porque ya sé que es muy difícil a veces en algunos países no encontrarla y pues como pueden ver ya está lista nuestra machaca de huevo así queda es hora de apagarle y de servir así que acompáñenme para que vean que tal nos ha quedado esta rica machaca de huevo deliciosa y pues aquí ya está lista nuestra machaca de huevo como pueden ver muy fácil de hacer está deliciosa y esto lo podemos acompañar y hacer nuestro burrito yo lo voy a acompañar con unas ricas tortillas de maíz así que me puedo hacer unos taquitos o servirla con otro acompañante y pues esta sería mi presentación machaca con frijoles refritos y un poco de salsa de guajillo esto bien delicioso pues que les pareció la receta del día de hoy déjenme aquí sus comentarios denme un like si les gustó la receta y compartan este video como siempre es un placer que ustedes estén aquí y nos vemos en una próxima receta la próxima semana hasta pronto bye y y y y y y